Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguelen Vamos a continuar con NBA 2017 Hemos tenido unos problemas de grabación El juego se ha caído un par de veces, no sé por qué la verdad, pero bueno Respira hondo y juega como sabes y subo las manos en defensa Una carita feliz No Tiros Una carita Por lo tanto Otra carita Y castiga si empiezan a pasar por debajo de los bloqueos Otra carita La que solo quiere ver Carita Ya Que estupidez Mi mamá me dice eso No puedo creerlo, ya bueno Me da risa Vamos a Al partido Tengo este mi partido después de varios entrenamientos Esto es la verdad Hemos ido ya como a Como a 6 entrenamientos creo Por lo menos O 7 Este partido lo presenta Kia Shakira Neal Y Shakira Neal Y Vamos a avanzar Están hablando sobre la mejora de los Jóvenes Los Ángeles Los Ángeles Ute Quiero ver mi cara ahí Jejeje Lo voy a saltar porque quiero ver mi Que intenté defender A ver Eso, eso mismo, defiéndete Y nos acercamos a los 3 minutos y medio jugados En este primer cuarto Chino de mierda Disculpen la expresión, pero es que me da rabia porque El tipo Te lo juro que Te lo juro que He entrenado He entrenado muchísimo Para esto Osea Lakers He entrenado muchísimo para esto Osea No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo hacer nada Buena Buena Estoy un poco enojado conmigo mismo La verdad, no He entrenado duro Y estoy jugando mal El Se levanta con las dos manos y destroza el aro A ver No puedo creerlo Eso Que sale Presa, así me gusta Oye, eso me gusta Eso me gusta Me gusta que me Que me apoyen Puta, ese es mierda, weón Este weón es una puta mierda, en serio Sal de acá, weón Es una puta mierda, weón 19 y 18 Pero, weón Se fue aquí ¡Ah! Weón, hijo de la puta Que los estos me quieren morir En serio ¡Córranse, mierda! Vamos, por favor Aunque sea hacer pases No ser tan comido Aquí tenemos a Huertas Ingram El balón le llega a Randos Y clavo a la canasta Arrematado bien la jugada Ya ha transcurrido algo más de un minuto del segundo cuarto Hacia la zona exterior derecha Bien Puta madre, ese weón Falta Bien Me cambiaron Vamos, 37 34 Sí, está claro Bienvenidos otra vez a Soul Lake City Capitolio del estado de Utah Empezarán a jugar los Lakers Dos puntos de diferencia Le llega el balón a Ingram Vuelto a fallar los Lakers Pero ese es el mejor tiro del mundo Sí, era una mala opción de tiro ¡Crees con el balón! Ya estamos en el tercer cuarto Apenas han pasado dos minutos y medio Aquí está Clarkson Muy presionado Rando Rando Se anda con contemplaciones Ese tipo En serio Vale que pasar Puntas ¡Pues no! ¡No! Levantó el brazo y forzó al fallo Tiene fama de buen defensor Y acabamos de ver un ejemplo El tiro de Russell es bueno ¡Hooge! En los últimos ataques se están dando una clase magistral de pasada Se dan con el tiempo Los últimos cuatro han logrado notar que la tierra es gente Esta es el que se llama trabajo Bien Bien, 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 tengo que reforzar lo que practique, ¿en serio? Bien, 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 me encanta, me encanta, voy a llorar Quiero llorar, güey, está muy bueno el juego Vamos, por favor Bien Solo aprovecha uno desde la personal Sisto ha anotado justo lo que su equipo necesita para acelerar la actitud D, A, B, C, D Me están quitando puntos por puntos de compañero D A Puntos de compañero Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el vídeo y los veo en otro episodio de NBA, que no sé qué pasó, a ver, veamos Así que eso chicos, ya los veo pronto, cuídense y tengo que mejorar mi trabajo en equipo, así que eso